Sí, este es un proyecto que lo venimos desarrollando desde el mes de marzo. Hemos iniciado en primera instancia con campamentos vacacionales, donde lo que buscamos es llegar a la ciudadanía y más que todo la ciudadanía sepa el trabajo mancomunado que realizamos con las diferentes instituciones del Estado, como son Cuerpo de Bomberos, Portovial, en el caso del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el Instituto de Patrimonio Cultural de aquí de la ciudad de Portoviejo. Es un proyecto que lo iniciamos aquí en el distrito de Portoviejo. Hemos iniciado aquí en la parroquia de Picoasá y de esta manera ir capacitando a la ciudadanía, como son estudiantes, profesionales y el público en general. Que las puertas de nuestros UPC siempre están abiertas para este tipo de capacitaciones. Es muy importante que la ciudadanía confíe en su Policía Nacional y vea los resultados positivos que estamos obteniendo en territorio.